Castillo, presidente de la Junta Parroquial de Salango. La víctima fue asesinada con varios disparos dentro de su vivienda. Este es el segundo crimen político que se registra en este cantón manavita en los últimos ocho meses. Un ataque de sicarios cobró la vida de Pedro Soledispa Castillo, presidente de la Junta Parroquial de Salango del Cantón Puerto López en la provincia de Manaví. Hombres armados ingresaron a su vivienda para victimarlo. Horas antes de su crimen realizó un recorrido de obra de un proyecto que impulsaba en varias comunidades. Con este proyecto de barrio en barrio, iluminando todo lo que son las calles, todo lo que son las veredas, para así darle un buen realce, una buena imagen a todo lo que es la parroquia. El crimen ocurrió la noche de este jueves. Su cadáver fue trasladado al centro forense de Manta, donde se realizó la autopsia de rigor. Lo vamos a llevar a su domicilio, situado en Salango. ¿Cuándo es la relación? En eso, bueno, eso es que vamos a conversar con el familiar allá. La tarde de este viernes, sus restos retornaron al Cantón Puerto López. En el municipio realizaron una capilla ardiente donde amigos y excompañeros de trabajo le dieron el último adiós. Luego fue llevado a Salango, donde recibirá Cristiana Sepultura. Pero siempre había ese Pedro Soledispa que estaba para ayudarnos en todo. Fui un dirigente barrial, un dirigente de la comuna, un dirigente de la parroquia. Y realmente yo soy muy agradecido. Este hecho ha causado conmoción en Puerto López, Cantón, donde se registra el segundo crimen de un político en ocho meses. El pasado 4 de febrero asesinaron al candidato alcalde Omar Menéndez, compañero militante de Soledispa, quien en su momento se pronunció tras este ataque. Dejó de existir por culpa de bandas organizadas, quien lo llevó a la tumba. Hoy en día sé que tú que me estás viendo sabes que lo hiciste. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví.